¡Buenos chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Señor Tumbao. ¡Toca mi ladder! ¡Toca jugar en la cuenta de Señor Picao! Y hoy vamos a intentar subir a 5.600 copas. Estamos en 5.500, que es donde nos quedamos en el último capítulo. Y no está nada, nada fácil, porque salen muy chetados. Pero vamos con todo a intentar las 5.600 copas. Ya de ya, tenemos el caballero que podemos subirlo por aquí, ¿vale? Vamos a subirlo a nivel 11, cartita, que bueno, no es lo mejor del mundo, pero algo sí que ayuda. Ya por lo menos tenemos las cartas a nivel 11, ballesta al 14. Y bueno, el espíritu y Larry no son tan importantes. Lo importante lo tenemos más o menos medio bien, ¿vale? Actualmente estoy subiendo el tesla, que ya me queda poquito la verdad. Y nada, chavales, vamos ya por la primera partida. ¡Cero miedo! Preparamos la artillería pesada y a ver qué nos sale. A ver si tenemos suerte. Vale, primera partida en contra de Trash. Bien, primero vamos a tener paciencia. Vamos a dejar a ver si quiere iniciar en la partida. Parece que no... Bueno, vamos a ciclar... Vale, me tira Príncipe al 13. No me hace mucha gracia el 13, pero bueno, por lo menos no está al 14. Así que preparo Tesla para defender, unos Larry para distraer. Y ojito, porque mi rival se ha mamado. Se acaba de gastar muchísimo elixir, literal. Así que cojo las arqueritas y preparo mi ballesta en ataque, porque literalmente sé que está seco. Ballesta que conecta, no me equivoco, no tiene elixir. Tira zap ahora, pero bueno. Le hacemos un buen daño y la verdad que defendemos bastante, bastante fácil a ese gigante. Y sabéis qué, vamos a aprovechar que mi rival tiene poco elixir. Voy a tirar Larry porque se acaba de gastar el zap. Un buen espíritu y ojito porque ese minero va a morir. Mi rival se queda sin elixir y ojito con esa arquera y ese caballero, el Larry que pega un poquito en torre. Y eso simplemente lo vamos a defender con un tronquito, ¿vale? Mago que me pega un golpe. Pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Paciencia de nuevo. Voy a esperar a recargar 10 delixir y literalmente le voy a seguir atacando porque no tiene gigante en ciclo. Y quiero seguir aprovechando la ventaja que llevamos en elixir. Me espera un poquito, me tira el príncipe amarillo, ¿vale? Tiro caballero y Larrys. Ballesta que conecta, me tira bola de fuego. Pero lo bueno que lo difícil ya lo tenemos hecho. Pinta muy, pero que muy bien la partida. Y ahora toca ser listos, chavales, y encerrarnos, ¿vale? Tan solo tenemos que aguantar 1 minuto y 20 segundos. No tenemos prisa, voy a esperar a mi rival, ¿vale? Que empiece él, que tome la iniciativa. Y si no tira nada, pues bueno, ciclamos tronquito a torre para ir rascando en daño. Y ya preparamos la defensa. Como os digo, vamos a poner en vez de Tesla, ballesta defensiva. Porque es la carta que más chetada de nivel tenemos y la que tenemos que saber exprimir a tope, ¿vale? Tenemos que sacarle partido a eso. Vale, mi rival que se viene al ataque con todo. Preparo caballero para defender. Qué pena que no tengo tronco en ciclo. Tiro espíritu rápidamente, le ciclo tronquito que va a llegar por ahí a esos príncipes. Se gasta bola de fuego, ¿vale? Distraigo con Larry, protejo a una arquerita con caballero. Otras arqueritas para defender. Mi rival que se viene con otro gigante al puente. Rápidamente le tiro Tesla a ese mega esbirro importante que muere. Minero malísimo y zap más malo aún, ya que tengo Larry para defender. Súper fácil ese gigante. ¡Vamos bien! Tan solo quedan 25 segundos de partida. Rival que me tira a megasbirro de nuevo, ¿vale? Esa arquerita que le va a hacer un poquito de daño. Preparo mi caballero. Mi rival ya no le da tiempo a nada. Tesla de nuevo al centro. Seamos listos. Paciencia. Nada, 12 segundos. Esto no lo vamos a llevar. Y comenzamos muy, pero que muy bien el vídeo, chavales. Ganando la primera partida contra Hard Counter. Este hombre es literalmente con este mazo. Si juega bien, debe de ganarnos. ¡Buena partida! ¡Un saludo! Vamos, hostia, que todavía no he ganado. Espera. Tiro tronco, ¿vale? Tiro Larry por aquí. Bola de fuego. Está bola. Dime que sí. Vale, 228. Tiramos bola. Y ahora sí, chavales. ¡Buena partida! Joder, vaya voz de afónico tengo. Disculpad, chavales, de verdad. Que espero para próximos vídeos estar mejor de la voz, tío. Porque tengo una voz que telita. ¡Qué asco! Bueno, chavales, pues vamos bien. Y ojito porque estamos... Puede que a dos partidas, ¿eh? Si nos dan más de 30 copas, puede que estemos a dos partidas, ¿vale? Venga, va. Que lo podemos conseguir. Siguiente partida. ¡Vamos al lío! A ver contra quién nos toca. Eh... Rompetrusas. Vayan, hombre. Lleva la gente. De verdad. Bueno, lo mismo, chavales. Paciencia. Vamos a esperar un poquito. Vamos a ver qué lleva este hombre. Vale. Mago desde atrás. Pues lo dicho, ballesta defensiva, ya que es mi mejor carta. Y si le tiro un caballero de primeras, lo que os digo, peca al 14 y al puente. Este hombre está enfermo, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Caballero, aquí Larry rápido para proteger todo. Y con un tronquito le termino de defender. Vale. Me tira zap, pero es suficiente. Dime que no le das a la ballesta. Bueno, y si le das, da igual. Porque total, vale. No voy a hacer nada más. Mi rival se acaba de gastar peca y lo que tengo que hacer ahora es recargar a tope. Me dice, guau, yo le digo, miau. Recargo a tope de elixir, ciclo espíritu. Y como se ha gastado el peca ese travieso al 14, voy al ataque de una con ballesta. Sin pensarlo. Vamos a ver qué hace. Me tira valquiria. Espera un poquito. Tiro el caballero en el momento justo, vale. Ese monta. Ya tengo que defenderlo con arqueritas. Pero ojito, porque la ballesta puede que pegue un poquito aún así, ¿vale? Bueno, un daño que no me quejo. La verdad, bastante importante. Protejo con la risa a las arqueritas. Mato bien al dragón. Y le obligo a gastar algo más en defensa, ¿vale? Perfecto. Me va gustando la partida por el momento. Vamos a ver qué tal. Seguimos con calma. Arquerita que pega un golpe en torre. Esto pinta bien, chavales. Sí, señor. Voy a ciclar espíritu desde atrás, ¿vale? Mi rival que no tira nada. Y no quiero atacarle ahora. ¿Sabéis por qué? Porque ya tiene peca al 14 en ciclo. Así que es mejor que os pongáis a defender, ¿vale? Aquí, por ejemplo, si le cambio de línea tirándome peca desde atrás, me revienta. Literalmente me revienta. Porque luego tengo que gastar muchísimo elixir para defender. Ya que tiene más nivel de cartas que yo. Así que, bueno. Ballesta golpeando al peca. Vamos a ver con qué se viene. Mago 100%. Ahí está. Vale. Preparo arqueras lejos para cubrirlas. Caballero al centro. Bola de fuego. Espíritu que no es del todo bueno, ya que me matan las arqueras. Pero bueno, lo importante es que defendemos el mago. Ese dragón lo vamos a distraer fácilmente con Larry. Si preparo Tesla para defender ese monta, creo que no hace falta nada más. Bueno, sí, voy a tirarle tronco por si acaso. Por si tiene zap y me revienta. Vale, perfecto. De nuevo. Vamos a ser listos. Vamos a defender. Preparo ballesta defensiva de nuevo. Ya que es mi mejor carta. Se viene con pequita al puente. Vale, cuidado. Tiro un espíritu aquí mi rival que me tira. El mago rápidamente le tiro. Bola de fuego. Caballero para asegurarme de que muera ese mago. Ojito porque tengo poco elixir y se me está complicando la defensa. Vale, preparo arqueritas y espero que no tenga como matarlas. Vale. Rápidamente tiro. No, le fallé. Fallé el Tesla para el monta. Rápido, Espíritu. Dime que no pegas más, tronco. Bueno. Ah, menos mal que no pegó una más. Vale, a ver, calma. Vamos perdiendo, sí. Pero solo por 300 de vida y yo creo que podemos ganarla, ¿vale? De nuevo, tenemos que tener paciencia. Me tira P.E.K.K.A. Preparo la defensa con ballesta al centro, ¿vale? Vamos a tratar de protegerla con todo. Que se acerque el P.E.K.A. lentamente. Que lo voy a reventar. Arqueritas desde atrás. Esta vez sí que le voy a tirar bola de fuego a ese mago. Con tronco lo voy a terminar de matar. Mi rival que se viene con monta de nuevo para matarme la ballesta. Protejo mis arqueritas, tiro Tesla aquí al centro y un espíritu para entretener ese dragón un poquito. Ciclo arqueritas para defender todo eso. Y el problema es que me he tenido que gastar mucho elixir en defender. Ojito, pero amigo, ese mago es muy malo. Simplemente con caballero te defiendo y me pone muy, muy contento eso. Así que bueno, me tiras un cañón para gastar más elixir aún. Y ahora sí, ballesta defensiva de nuevo, ¿vale? Me presionas con Valkyrie al puente. Te vienes con todo, ¿vale? Voy a preparar un Tesla por aquí. Bola de fuego ya de una. Bola de fuego, dime que es buena. Ah, qué pena que me mata el Tesla. Y bueno, ese dragón me va a reventar la ballesta. Pero bueno, una muy buena defensa. Y ahora toca paciencia de nuevo. Creo, chavales, que tenemos que defender con todo el minuto que queda e irnos a hechizos. Pica al puente. Este hombre se le está yendo ya la cabeza. Tiene prisa por ganar. Y eso no le va a salir de todo bien, ¿vale? Caballerito aquí al mago para matarlo. Cuanto antes mejor. Cuidado con el P.E.K.K.A. que se nos va a torre, ¿vale? Y ahora sí, se ha gastado P.E.K.K.A. Se ha gastado el monta. Se ha gastado mucho elixir. Así que me voy al ataque. Protejo la ballesta con todo. Tiro caballero. Sé que no te da para P.E.K.K.A. amigo. Tiro Tesla aquí para matar rápido ese cañón. Tronquito por aquí. Dime que conectas. Vamos, ballesta que conecta en torre. Mago que me la va a matar. Pero le hacemos muchísimo daño. Y tan solo hay que aguantar 25 segundos si lo tenemos. Rápido Tesla para el monta, ¿vale? Dime que no hace falta nada más. Tronquito al mago. Vale, cuidado con eso. Arqueritas, esqueletos. No llega el monta. Vale, no llega. Valkiria también defendida. 13 segundos. Mago al puente. Está desesperado. No puede conmigo. Tiro Tesla al centro. Se viene también con monta la desesperada. Y esto va a ser GG. Tiro, bola de fuego. Y acabo ganando. ¡Un saludo! Me voy a quedar afónico. Pero merece la pena. Porque hemos ganado ya dos partidas. Y estamos a una. Bueno, con suerte a una. Y si no, a dos partidas de subir a 5.600, chicos. Vamos que se puede, joder. Se puede. Espero que no me metan chetados ahora. Venga, va, chavales. Estamos. Vamos a ver rápidamente. Un segundo. A ver si se quita lo de la maestría. Que siempre molesta, joder. Bien. Estamos a 32 copitas. Vamos a ver qué nos da el siguiente rival. Espero que tenga más copas que yo. A ver si cae el milagro. Y podemos subir en una partida. Y si no, pues nada. Cero miedo. Nos concentramos y a jugar otra, chavales. Venga, va. Siguiente partida ya de una. Sin pensármelo dos veces. Vale. Contra Fran Palacios. Señor Fran Palacios. ¿Cómo que piensas? Cálmate, ¿vale? Vamos a jugar de tú a tú. Y dime que no tienes las cartas al 14. Vale. O sea, que tienes el globito más... ¿Qué? Mago detrás. En serio. Y me pillas sin caballero en ciclo. Te tengo que tirar bola de fuego y hago una mierda de defensa porque me pillas con mala rotación. Pero bueno. Comenzamos fatal la partida, chavales. Calma, ¿vale? Calma. Me dice buena suerte encima. Creyéndose aquí el más chulo del barrio, ¿vale? Vale, amigo, vale. Ha visto mis niveles bajos de cartas. Buena suerte, me dice. La vas a necesitar. Pero bueno. Arqueritas juntas desde atrás. Vamos a ver qué hacemos ahora. Voy al ataque con Ballesta. ¿Qué creéis? Sí. Se gasta flechas. Me voy al ataque. Sé que llevo algo de ventaja en elixir. Me tira. Ejército. Ojito. Un buen tronco. Rápido, caballero. Caballero. Espere un poco, ¿vale? Perfecto el timing, ¿vale? Para que le dé mi torre también y no pigue el Valkyrie a la Ballesta. Y vamos. Vamos a Ballesta que con esto un buen daño. Y lo bueno que ese globo no me va a matar del todo a la Ballesta. Y defiendo con arqueritas. Me tira también Bats que son un poco más malos. La verdad no le sirven de nada. Y defendemos muy, pero que muy bien. Y chavales. Ojito porque sé que el rival se ha gastado mucho. Tengo ya Ballesta, ¿vale? Y lo voy a hundir, ¿vale? Pero antes voy a esperar porque si me tira Mago para defenderme. Voy a esperar a tener 10 para poder tirar bola de fuego y reventarle el Mago. Vamos a ver qué hace. Preparo bola en mano por si acaso. Espíritu primero, ¿vale? Me tira Carnera. Preparo Tesla para defender. Bien, el Mago le está dando al Tesla. Ojo, que salta la Carnera y le damos al Mago. Tronco, vamos, dime que conecta. Vamos, qué buena. Qué buena. Y eso que va a ser torre, a no ser que mi rival tire ejército o algo. Creo que no la vende. Ya, vale. Tenemos torre asegurada contra este chetado, ¿vale, chicos? Ahora tenemos que tener paciencia y ponernos a defender con todo. Ya os digo, hay que ser listos. Se viene con leñador, ¿vale? Voy a preparar un Caballero por aquí. A ver ahora qué hace. Seguramente me ataque con Globo. No lo sé. Vale, ahí está. Me ataca con Globo. Preparo Espíritu. Uy, se me complica, ¿eh? Primero bola de fuego y ahora el Tesla. Pero cuidado porque eso muere, ¿eh? Tiro rápidamente a Arqueras. Uy, la Carnera. Se nos complica. Vamos, primero Tronquito. Vamos con Caballero. Y Espíritu cuando explote la bomba del Globo. Y bueno, ¿va a pegarme otro golpe? No, no, no. Sí, me pega. Asumo bastante daño. Ah, chavales, 30 segundos. Concentración. Preparo Tesla de nuevo para defender. Bola de fuego. Bola de fuego. Sí, 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 sí. Le doy al ejército. Dime que no. Dime que no llegas. Vale, Tronquito por si acaso. No llega ni la bomba del Globo. Vamos. Se viene con todo. Seguramente me tire Carnera. Tengo que ciclar otro Tesla. Rápido ya de ya. Tesla al centro. Dime que me da para el espíritu. Dime que me da tiempo. Vamos. Bola de fuego para asegurar. Carga, carga, carga. Vamos. Tiro bola de fuego. Siete segundos. Me quedo afónico. Vamos. Cuatro, tres, dos, uno. Y nos llevamos la partida. ¡Un saludo! Pero creo que no hemos subido a 5.600. Creo que nos quedamos a una copa literalmente, chavales. Vale, 30 copas. Nos quedamos a dos. Madre mía. A dos copas de subir de liga. Joder, qué difícil. Cómo cuesta. Vale. Cero miedo, chavales. Trago saliva. Madre mía. Se me cansa mucho la voz de que estoy afónico. Pero bueno. Cero miedo. Siguiente partida, chavales. Buscamos ya de ya. No tengo miedo. Venga, va. Siguiente rival contra el Rafik. Vale. Señor ruso Rafik. Vamos a ver qué tiene, señorito. Voy a esperar un poquito al principio. Como siempre, tenemos que tener paciencia y full concentración. Bruja al 14 que no me hace ni pizca de gracia. Así que preparo ballesta defensiva. Vale. Dime que no me tiras algo chetado delante de la bruja. Bien. Vale. Me tira valquiria que sí, está chetada. Pero lo bueno que mi ballesta le da la bruja y me consuela que la voy a matar, ¿vale? Es que ni mi torre mata los esqueletos al 14. Una maldita locura. Pero bueno. Comenzamos bien. Defendemos bien. Pero me da miedo mi rival porque de momento me ha sacado dos cartas chetadísimas. Vamos a ver qué más tiene. Me tiró un arquero malísimo. Así que me voy a ir al ataque de una. ¿Ese arquero qué es, bro? Hostia. Ese monta ya me da algo más de miedo, la verdad. Te tiro espíritu por aquí. Ballesta que da el monta. ¡Oh! Y deja de conectar. Tengo que tirar, caballero. Hostia. Que también tiene élites al 14, tú. Pero pensaba que no tenía tanto elixir. ¿De dónde lo sacó? Vale. Distraigo aquí con Larris. Tengo que tirar arqueritas y aún así me van a hundir la vida. Fijaos que el monta ya me ha destrozado media torre y ahora esos élites me van a partir la otra en dos. ¿Vale? Tronco por aquí. Obligatorio. Sí o sí. Partida que pinta muy complicada. El rival está chetadísimo. Cómo no. A una partida de subir y nos sacan un chetadísimo de cojones. Pero bueno, chavales. No nos rindamos. Vamos a concentrarnos. A ver si podemos hacer algo. Nosotros también hemos hecho un buen daño. Aunque parezca que no. Vale. Bruja desde atrás y no tengo el elixir completo. Eso quiere decir que puede que nos lleve ventaja. Pero bueno, preparo ballesta defensiva para defender eso. De nuevo me tira su alquíria chetada y me da mucho miedo este push. Tengo que tirar bola de fuego. Ya, 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 ya. Aquí bola de fuego. Ya de una. Dime que mueres, por favor. Dime que mueres, espíritu. Y ese arquero. Pues bueno. Larris por si acaso porque si no me jode la vida. Vale. Esto pinta muy, pero que muy, muy feo. Entramos en el x2. Vamos a ver si estamos más cómodos en el x2 o si nos revientan más. Vale. Preparo Tesla aquí para defender fácil su monta. Me tira a tronco para ir dañando mi torre. Y bueno. De momento conseguimos defender. Pero yo... Hostia. Elites al puente. Es que encima es agresivo. Bola de fuego de una para matar a ese arquero. Darle a los élites. Distraemos con Larris. No llegues. No me tires zap. No me tires zap. Vale. Arqueritas. Es que fijaos. Me tengo que gastar muchísimo para defenderle. Está chetadísimo. No se puede. Pinta muy difícil esto. Tesla al centro de nuevo. Vale. Es que mira. Hasta las arqueras me la mata de un golpe, tío. No, no, no. Se viene con monta. Preparo espíritu. Bola de fuego aquí. Porque si no me va a reventar. Larris. Dime que no me tira zap. Nada. No puedo defenderle todo, tío. Tiro tronco. Pero la bruja es que me revienta el otro lado. Los élites. Nada. Qué va. Qué va. Qué va. Caso perdido. Este hombre nos acaba de joder la vida, ¿vale? Estábamos a dos copitas de subir. Pero bueno, chavales. No nos vamos a rayar. No vamos a tiltear. Calma. Y a pensar en la siguiente, ¿vale? Señor Rafik. Sí, tira el martillito. Pero la realidad es que eres malísimo estando con esos niveles en esas copas. Pero bueno. Vamos a seguir intentando. Ojito, porque estamos a una partida todavía, ¿eh? Estamos a 29 copas. Si tenemos un poquito de suerte y el juego es humilde, nos dan 29 copas y podemos subir, ¿eh? Vamos a darle. Cero miedo. Ojito con ello, ¿eh? Bien. Aquí lo tenemos. Venga, va. Siguiente partida. Ya de ya buscamos. Vamos al lío. Vale. Concentración. Señor Hernández. Me dice buena suerte. Vale, amigo. Vale, 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 vale. Besitos y todo. Qué amable, ¿eh? Qué romántico eres. Bien. Concentración, chavales. Bola de nieve. ¿Qué más tendrá? Bueno, voy a dividir arqueras aquí de chill y caballero desde atrás. Bueno, aprovecho que se gasta el tanque y voy al ataque con ballesta. Vamos a ver qué hace. ¿Qué haces? Vale. Tiro esqueleto por si acá... Emical 14, tú. Tiene Emical 14. Esto no me gusta nada, tío. Esto no me gusta nada. Vale. La ballesta que va a morir. Me tira también arquero a nivel 13. Bola de fuego para matarlo. Que no nos joda la vida. Y bueno, con caballero ahí al centro defendemos bastante bien. Un espíritu para que eso no salte en torre. Dime que no hace falta nada más. Príncipe al 14 también. Qué ven mis ojos. O sea, qué ven mis putos ojos. Vale, me tira bola de nieve. Me dice guau, el rival modo chulito. Pensando, haciendo BM. Como si fuese el mejor del mundo aquí. Y la realidad es que un manco de mierda con niveles al 14. Qué triste, de verdad. Pero bueno, aún así creo que podemos hacer algo, ¿vale? De momento hemos conseguido defender bastante bien. Vamos a ver cómo hacemos, pero bueno. Paciencia. Vamos a recargar a 10 el elixir y vemos. Caballero desde atrás al 14. No puedo atacarle. Tiene MK ya al 14. Así que voy a comenzar con arqueritas desde atrás. De chill. Y a ver qué hace mi rival. Me tira. Hostia. Para colmo, tiene tres tanques. No le vale el MK al 14 y las cartas al 14. Es que encima me lleva a counter. ¿Cómo conecto yo la ballesta con un MK al 14, un caballero al 14, una Valkyrie al 13? Dime tú por dónde paso, tío. ¿Por dónde? Porque yo no lo sé. Ya tienes que cagarla mucho para que yo te gane esto, ¿vale? Arqueritas, qué bueno. No me quejo. Pegan un poquito en torre, ¿vale? Recargamos de nuevo. Uff. MK al 14 desde atrás. Y me lleva un poquito de ventaja. Vale, chavales. Tenemos que intentar defender. No tenemos otra. No puedo atacarle porque si no, no voy a poder defender. Así que mi mejor carta de defensa es la ballesta al 14. Pues la pongo. Vale. Baby y un espíritu aquí. Las arqueritas preparadas. Y caballero aquí. ¡No! Encima la cago, tío. Si es que encima la cago. Tiro Tesla por aquí. Pero vamos, me lo revienta en nada. Encima de que va chetadísimo la cago. Y yo creo que esto va a ser GG, chavales. Esto no lo ganamos. Vale. Caballero aquí a la derecha por si me tira arquero. Pero es que encima me tengo que gastar tronco porque si no eso me pegaba. Vale. Tengo que intentar activarme torre sí o sí. Nuestra última esperanza es activarnos torre. Vamos. Salta aquí. Salta aquí. Y dime que con este espíritu... Hostia. Creo que lo he puesto mal. Dime que no. Dime que me activo torre. Vamos. Me activo torre. Tiro tronco rápido por aquí. Arqueritas. Dios. El arquero me... No. Que encima tiene tornado. Nada. Que va. Mira cómo me destroza todo. Mira todo lo que tengo que gastar para defenderle. Está chetadísimo este hombre. Creo que el más chetado que me ha salido desde que inicié esta serie. Es que fijaos. Todavía tengo que gastar larris. Todavía tengo que tirar espíritu o no. Sí. Es que si no el príncipe pega. ¿Sabes? Tengo que tirar de todo. Y el rival me lleva una ventaja de la hostia. Y nada. Esto yo ya creo que no puedo defenderlo. Preparo Tesla al centro. Vamos a ver cómo mierda defendemos esto. Arqueritas por aquí. Esa Valkiria que bueno. Le va a dar un golpecito al Tesla. No más. Vale. Tronco para frenar eso. Me tira tornado. Tornado. Mal tornado la verdad. Esqueletos aquí para el príncipe. Vamos. Bola de nieve. Ah. Pensaba atacarle. Pero qué va. No puedo atacarle. Tengo que defender esto. Tiene de todo. Me cuesta la vida. Otro MK. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Salta aquí. Otro Tesla. ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? Vale. Me la voy a jugar, ¿eh? Me la voy a jugar. Me voy al ataque. No. Qué va. Qué va. Qué va. Es que tiene ya el arquero. Encima protege al arquero con caballero. Tiene 7000 tanques este hombre. Tiro otro un caquín. Nah. Ya me he reventado la vida. Príncipe por la otra línea. No puedo hacer nada. Anda. Gáname ya, tío. Gáname ya. Y míralo. Es que encima me hace BM. Qué gracioso eres, ¿no? Eres el gracioso de tu puta casa, ¿no? El más manco del juego. Ese eres tú con cartas al 14 en arena entrenamiento. Ya me jodería, pedazo de payaso. Joder. Qué rabia da la gente, tío. Es que qué rabia. Cuando el juego se pone así, emparejando con Counter todo el rato, tío. Es que no se puede subir. No se puede. Es que ya veis el perfil. Es un manco de cojones. En fin, chavales. Vamos a por la siguiente partida. O sea, que sea lo que Dios quiera. Estamos a dos partidas aún así. Y, bueno, nos toca contra JJ. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si podemos hacer algo. Espero que al menos este tío no tenga todas las cartas al 14 como el anterior manco. Y que encima no sea un chulito con el BM. Porque si no le parto la cara, ¿vale? Vale. Lo que yo te diga. Gigante eléctrico a nivel 14. Empezamos con el culo, chavales. Bueno, voy a preparar caballero. Vamos a ver qué más tiene este hombre. Arqueritas desde atrás. Bueno, creo que voy a preparar un Tesla al centro. Vale, voy a tirar el Tesla aquí arriba para aprovechar y matar a esa bruja. Ahorrarme la bola de fuego. Cuanto más elixir ahorremos. Chispitas al 13. Madre mía, tío. Qué mazo más random y más asqueroso tiene. Y me mata las arqueras. Esos Larry que van a morir ya de ya. Tengo que tirar tronquito por aquí. Un espíritu. Si es que, fijaos, me tengo que gastar muchísimo para defender. Ya se me está poniendo el juego para tocar los cojones, tío. Y fijaos el daño que me hace eso. Tengo que sacrificar incluso a las arqueras. Madre mía, tío. Y es que encima ahora nos lleva 200.000 de ventaja del elixir. Fijaos, ya tira dragón y yo tengo 7 gotas contadas. Tengo que recargar aún. Pero bueno, vamos a ver qué hago. Voy a esperar un poco. Madre mía, élites al 14 también. Bien, ya lo que me faltaba. Distraigo aquí con troncos. Tiro espíritu por aquí. Vamos, dime que es suficiente. Bueno, arqueritas aquí y ya está, ¿no? No, me las mata también en élite y tengo que tirar esqueleto. Venga, va, va, va. Cálmate, defendido. Cálmate, vale. Bien, a ver, no puedo atacarle todavía. Tengo que seguir esperando. Tengo que recuperar la ventaja que me lleva. Fijaos, me saca 4 gotas de ventaja en el elixir. No puedo atacarle. Literalmente, tengo que cerrarme a defender todo el rato. Así que voy a preparar Tesla al centro, ya que es más barato que la ballesta. Y más que nada me sirve para distraer ese gigante eléctrico. Bien, a ver, caballerito por aquí. Vamos a ver qué me tira. Chispitas al puente, seguro, ¿no? Vale, bruja. Es que es malísimo. Bruja y chispita, vale. Le meto bola de fuego. Rápido tiro aquí arqueritas, espíritu y un tronco. Dime que no pegas más. Madre mía, es un destrozo lo que me hace eso. Tengo que tirar algo más, si no, ese chispita me revienta rápido, caballero. Bien, 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 vale. Vale, ya tiene dragón de nuevo. Voy a preparar de nuevo la defensa. Ojito, porque bien, me gusta ese mago. Mago al 10, bueno, no me quejo. Al menos el rival tiene una carta humilde, ¿vale? Le vamos a meter bola de fuego, ya que de bola creo que lo mato. Vale, perfecto, lo matamos de bola. Tiramos espíritu por aquí. Esos élitas que me joden bastante la vida, pero bueno. Preparo arqueritas, caballero, tronco, que no llegue nada, por favor. No tiro nada más, ¿vale? Chispitas al puente. Este hombre no sabe jugar, ¿vale? Simplemente voy a tirar todo al puente, tío. Pero os dais cuenta de los mancos que son algunos. Tengo que tirar arqueras aquí, porque si no me revienta. No pegues, no dispares. Encima dispara, tío. Vamos, pero lleva mucha ventaja. No le da pa' gigante. No le da pa' gigante. Vamos, ballesta que conecta. Ahora nunca, chavales. La voy a proteger con todo. Tesla ahí para el gigante. Mentira, mini peca, vale. Un buen espíritu, un tronco y Larry, Larry, ya, ya, ya. Rápido, rápido. Arqueritas con todo. Me tira, mago eléctrico. Dime que no me reseteas. ¡Vamos! ¡Ah, no! Que no ha caído. Bola de fuego. ¡Vamos! Me he quedado sin voz, joder. ¡Vamos! ¡Un saludo! ¡Qué buena! ¡Vamos! Estamos a una de nuevo. Vamos, chicos, que se puede. Joder, esto de mi voz, tío, hay que arreglarla. Espero que para próximos vídeos, tío, esté bien. Porque, madre mía. A ver en qué copas nos quedamos. ¿Cuántas copitas? Joder con las maestrías, tío. Vamos a ver cuántas copas. Estamos a una partida 100%, ¿no? Ojito, porque estos comodines nos vienen muy bien, ¿vale? Abrimos cofrecito por aquí, ¿vale? No gran cosa. Y, bueno, me queda poquito para subir el Tesla, pero... Estamos en 5576, por cierto. Vale, perfecto. Subimos el Tesla... Bueno, aún me quedan casi 500 cartas, pero eso para el próximo vídeo yo creo que lo tenemos. Vale, chavales. Vamos a por la siguiente partida ya de ya, que sea lo que Dios quiera. La partida del millón. Let's go. Concentración. Y nos toca contra ya. ¿Eso quiere decir que me vas a dejar subir ya de ya 5600? ¿A que sí, amiguito mío? Vale, me empieza con un monta secretísimo. Vamos a defenderlo fácilmente con Tesla. Larry, por si acaso... Sí. Hace falta. Más vale prevenir que curar, vale. Paciencia, chicos, paciencia. Vale, tiene príncipe a nivel 13. Bien. De momento me consuela que tiene el monta al 13 y el príncipe. Al menos no está al 14, ¿vale? Tiene flechas, ok. Así que preparo, caballero. Y, fijaos, me tengo que gastar tronco. Sí, ¿no? Sí, me tengo que gastar tronco. Es que, ¿cómo se notan los niveles de cartas? Parece que no. Pero me hace sobredefender todo, ¿vale? Me tira mosquetera desde atrás que está al 13 también. En ballesta defensiva... Bueno, mejor no. No sé qué más tiene. Así que voy a tirar Tesla al centro. Ya que es más barato y con Larry distraigo la mosquetera. Vale, tiene horno mi rival, ok. Larry, por aquí, dirme que le empujas. No, no le da el Tesla. Bueno, me va a matar el Tesla. ¡Quédate vivo! Vale. Al menos ese Tesla me sirve para defender un par de espíritus, ¿vale? Ese espíritu también es útil. Divido arqueritas. Ojito que tiene horda, ¿vale? Bola de fuego y Tesla. Sin pensarlo. De una, vale. Defendido, está bien. Y el Tesla se encarga de ese espíritu. La arquera va a defender el siguiente y así. Paciencia. Chavales, tengo una buena corazonada. Creo que esta partida la vamos a poner a ganar. Va, 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 va. Se puede. Dime que mueres ya a horno, ¿vale? Tengo que tirar Larry que no llegue nada de momento. Y yo creo que nos vamos a poner con ballestas defensivas. Importante. Bueno, de momento, caballero. Y cuando se acerque el príncipe le vamos a tirar espíritu para frenarlo, ¿vale? También tiene Valkyrie a nivel 13. Buen espíritu para pararlo. Y arqueritas me va a tirar flechas. Flechas. Tronco rápido. Me espero a que gaste flechas y ahora sí. Tiro Larry. Tiro caballero. Hace falta. Necesario. Vale. Y muy buena defensa. Va, chico. Va, que se puede. Esta es la nuestra. Estamos en el por dos. Ya entramos en el por dos. Le voy a tirar ballesta defensiva. Voy a protegerla. Un buen espíritu aquí. Dime que me cargo el horno, ¿vale? Obviamente me tira monta. Preparo Tesla que, por cierto, es malísimo. Me lo va a reventar rápidamente. Tiro tronquito. El tronco es muy bueno. Le da a todo. Le da al horno incluso. Y la ballesta que sigue viva y coleando, ¿vale? Se viene de nuevo la carga con príncipe. Voy a ciclar caballero y espíritu cuando se acerque. Dime que el espíritu le da al príncipe. Vale. Perfecto. Arqueritas de nuevo a las que me va a tirar flechas, pero las pongo ahí pegaditas al centro para dificultarle la trayectoria. Vale. Vamos al ataque. Vamos al ataque. Se ha gastado justo la valquiria de Tatra. Vamos. Bola de fuego. Rápido a esa horda. Vamos, horno. Muere rápido. Dime que conecta. Vamos, ballesta, que conecta. Preparo Tesla. Me tira. Monta, monta, bro. Bro, monta. No. Me tira mosquetera, vale. Caballero aquí, espíritu. Ahora sí me tira el monta. El Tesla un poco malo, ¿vale? Me lo he sacrificado. Arqueritas me tira flechas, vale. Tronquito para defender. El rival no me tira flechas. Y esa mosquetera que va a morir. El rival que me tira horno de nuevo. Vamos a defender el espíritu. Tengo también espíritu de fuego para defender ese espíritu. Se viene con príncipe desde atrás. Va, chavales, que se puede. Vamos ganando por mucho. Preparamos la defensa. Un buen espíritu aquí, la misma. Bola de fuego de una. Ahí me acumula, ¿vale? Rápido bola de fuego. Se viene con monta al ataque. Preparamos Tesla. Cuidado con el lado izquierdo. Tronquito rápido. Ya, 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 ya. Hostia, esas flechas son buenas. No, el príncipe, el príncipe. Espíritu caballero, no me la tumbes. Dios, menos mal. Hostia, que se me ha complicado con lo bien que íbamos, tío. Vamos, va, va, va. Concentración. No nos vengamos abajo ahora. En el mejor momento crucial. Venga, va. Vamos a defender, chavales. Hay que tener paciencia. Tesla al centro. Se va a venir con monta, ¿vale? Tronquito ahí para esos espíritus que joden bastante. Dime que esa Valkyria no me hace nada, ¿vale? Un buen espíritu aquí. Bola de fuego por si acaso. Sí, sí. Y caballero a la mosquetera, ¿vale? Estamos bien. Estamos bien, chicos. Príncipe de nuevo desde atrás. El por tres. Me asusta un poquito el por tres, ¿vale? Buen tronco para matar al ejército. Rascamos un poquito de daño ahí. Preparamos a Arqueras de nuevo. Espíritu por aquí por si me tira flechas. Me regala una bola de fuego con el horno. Bueno, no me la regala. Tiene horda, ¿eh? Cuidado. Cuidado con la horda. Vale, tiramos tronquito por aquí. Vale, menos mal que no me tiró horda. Espíritu por aquí. Defendemos fácil el príncipe. Vamos. Ciclado de hechizo, chavales. Bola de fuego. Hostia, la horda. No, 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 no. Defendemos bien. Dime que defendemos bien. No tires flechas. Vale, espíritu, caballero. Rápido, otra bola de fuego. Esta bola. Tiramos bola. Tiramos bola. ¡Vamos! Subimos a 5.600, chavales. Se pudo. Se pudo, joder, lo que ha costado. Sí, señor. Buena partida. Lo conseguimos. Afónico y todo, pero el tumbao lo consigue. 5.600 copas con torre a nivel 10 y cartas bajísimas de nivel. Lo que me ha costado, joder, pero ha merecido la pena. Bueno, espero que apoyéis a tope este vídeo, chavales. ¡Vamos! Sí, señor. Y recogemos la maestría del Tesla. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Un poquito de oro. Bueno, me sirve, me sirve. Pues nada, chavales. Vamos a saludar aquí un poquito a los chavales del clan. Saludos a Kleiner, Ruais, Daniel, Cardenal. Saluditos a todos, chicos. Gracias por el apoyo. Qué grandes los panas ahí siempre apoyando. ¡Se consiguió! ¡Qué grandes, chicos! Bueno, pues nada, chavales. Espero que disfrutéis este vídeo. La verdad que necesita mucho esfuerzo. A ver, me encuentro bien, pero literalmente tengo una mierda de voz. Y aún así hago el esfuerzo y os traigo vídeos, chavales. Espero que se apoye. Y nada, en el próximo vídeo creo que va a estar bastante chungo conseguir subir más. Puede que tarde un poquito en llegar el siguiente vídeo, ¿vale? Cuando suba un poquito más las cartas porque va a estar realmente complicado subir más con estas cartas. Y este nivel 10 de torre. Pues nada, chavales. No me enrollo más. Espero que apoyéis este vídeo. Dejen un buen like por el gran esfuerzo que conlleva. Suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en la próxima. ¡Un saludo! ¡Chao, chao! ¡Tengan un buen día!